Las modelos de la pasarela lucieron vestidos cubiertos de chocolate durante el tradicional desfile que marca el inicio de la Feria Anual del Chocolate en París. El evento, que la última vez se canceló debido a la pandemia, reúne a algunos de los chocolateros más famosos del mundo unos meses antes de la época de fiestas, temporada intensa para estos artesanos. Y por supuesto, hay degustaciones para los más golosos.